Música La tinta y una plena Per soventos de todo el enfoque Y una técnica criminal La tinta y una plena Per l'esquena Maleïda democracia Contra las tan pocos de fals Maleïda conferencias Multivertad Pero de que no hay libertades Ni más 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 Ni inquiet físicas Número erleb club No Pull a ¿Vosotros Hello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!